Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la final vuelta, torneo clausura Liga MX 2022, Pachuca se enfrentará al Atlas Recordemos que en el partido de ida la academia ganó por 2 a 0 y está a medio paso del título Mientras que los tusos irán con todo para revertir el resultado y ganar el torneo Este juego está programado para el día domingo 29 de mayo a las 8 y 10 de la noche, hora de México El futbolista Aurelin Chouameni irá al Real Madrid De acuerdo con la información de RMC Sports, el medio central francés del Monaco Ha aceptado la oferta del Madrid por 5 años y la cifra del traspaso rondaría los 80 millones de euros Cabe resaltar que Chouameni se ha convertido en esta temporada en uno de los jugadores con más proyección del fútbol francés Incluso se ha sentado además en la selección francesa y se ha suscitado gran interés entre los mejores clubes de Europa Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video